El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, participó en el foro Biodiversidades de América Latina y el World Law Congress, espacios que promueven el intercambio de estrategias para el cuidado de la biodiversidad y de la importancia del Estado de Derecho en el desarrollo de las naciones. En su participación, el alcalde de Lima anunció que logró consolidar con el Banco de Desarrollo de América Latina el financiamiento no reembolsable para el plan de recuperación del río Rimac, equivalente a 600 mil dólares a fin de devolverle protagonismo a este afluente como eje vertebrador de la ciudad recuperando el paisaje hídrico, urbano e histórico. Durante la reunión, el burgo maestre volvió a poner énfasis en la necesidad de establecer estrategias a fin de promover biodiversidades. Además, remarcó la importancia de los proyectos paisajísticos como la recuperación del río Rimac, que busca intervenir 4 kilómetros del afluente desde el puente Ejército hasta el puente Santa Rosa con un área de influencia de casi 170 hectáreas. Sacaban peces, camarones y los servían en las mesas y además era un lugar de encuentro. Hoy en día el río Rimac no es un lugar de encuentro, es un lugar donde pasa poca agua, muy contaminada, y lo que nosotros queremos es revalorizar este espacio. Del 4 al 8 de diciembre, el alcalde Muñoz viajará a París con el objetivo de fortalecer la defensa legal de la comuna limeña en el proceso de arbitraje internacional iniciado contra la empresa Limex, para que se declare la anulidad del cuestionado contrato de la concesión de línea amarilla.